Cuando dejo de mirar atrás, vuelve a caer Aparece y luego se va, siempre igual Este aire me puede ahogar, asfixiar Hoy me siento cansado de dar, sin esperar En mi reloj que marca, solo segundos en esta reversa Dove es injusto, estás ya, estás Trataré de despertarme, solo para ver en mi interior ¿A dónde es que voy? ¿A dónde es que voy? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Cuando dejo de mirar atrás Hoy mis ganas ya no pueden más Hoy mis ganas ya no pueden más En mi pequeño cielo, todo lo puedo En este enorme cielo, todo me puede estallar 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 Gracias por ver el video.